Bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más. Agradecemos que estéis nuevamente aquí en estas sesiones. Esa es la cuarta sesión de preparación de la Asamblea General. Ya es la recta final que el sábado celebramos nuestra Asamblea. Y agradecemos que estéis aquí para informarnos y para también podáis hacer vuestras consultas, dudas en torno a los temas que llevamos a la Asamblea. En esta sesión justamente nos vamos a tratar el tema de Lorena Quiñones y Carlas Bárbara del equipo de finanzas. Nos va a explicar por un lado las cuentas anuales 2020, lo que fueron las cuentas anuales. Y a la vez nos van a presentar, a explicar lo que está previsto de presupuesto 2021. Dicho esto, la dinámica sería un poco 30 minutos de explicación y después 30 minutos de las preguntas. Ana, mi compañera de equipo, va a hacer la gestión de los turnos de palabra y después nos reservaríamos en principio un cuarto de hora por si después de todo lo que ha sido el turno de palabras, tanto consejo rector o equipo técnico quiere hacer un cierre de lo que es la sesión. Este sería en principio el proceso. Para el turno de palabras, aquí en el chat nos podéis indicar el nombre y por orden de aparición iremos dando turnos de palabra. Ana después los va a ir gestionando. Así que sin más, yo daría la palabra ya a Lorena y a pie adelante. Muchas gracias a todos, a todas. Hola, buenas tardes. Bueno, de hecho empezaremos al revés con el presupuesto por temas de que estoy pendiente que llegue mi hija y para no romper la explicación en la mitad empezaremos con el presupuesto y así luego ya sigo yo con las cuentas anuales. Perfecto. Y a Carla. Gracias. Vale, pues hola, buenas tardes a todos y a todas. Os comparto pantalla, supongo que lo veis, presupuesto 2021. ¿Sí? Sí, sí, lo hacemos. Vale, perfecto. Pues venga, empezamos. Presupuesto 2021. Antes de nada, este presupuesto lo preparamos el equipo técnico y también con el consentimiento, digamos, o consensuadamente con el Consejo Rector a finales del año 2020, los últimos meses del ejercicio 2020. Más que nada porque, bueno, es un documento de trabajo que el equipo técnico necesitamos desde el 1 de enero. Ahora se aprueba, pero realmente nosotros hace ya unos meses que estamos trabajando con este presupuesto. No es un documento que se haya realizado ahora para aprobarlo en la Asamblea, sino que este es un documento de trabajo que ya se realizó con anterioridad, ¿no? Más que nada porque ciertos conceptos quizá vistos ahora se ven como desfasados, ¿no? Porque el tiempo y los acontecimientos pues se van sucediendo y a veces pues las cosas cambian, ¿no? En unos meses. Como os comentaba, este presupuesto está de alguna forma trabajado conjuntamente también con el Consejo Rector con la idea de que se incorporen pues esos recursos para llevar a término esas acciones o esas actividades que desde el Consejo Rector se quieren priorizar. Más allá de que hay una serie de gastos que la propia actividad nos obliga a realizar, ¿no? Entonces, empecemos con una visión general del presupuesto del 2021. Este es un resumen, pero que de forma muy globalizada se ve cuál es el presupuesto para el año 2021. En este cuadro lo que hacemos es comparar presupuesto 2021 con presupuesto del año 2020 y aquí cosas a comentar. A nivel de detalle entraré en las siguientes diapositivas en el detalle. Aquí solamente comentar la primera línea, la línea de kilovatios, que un poco es la base sobre la que se realiza todo. O sea, la previsión de volumen de kilovatios que vamos a comercializar en Somenergía el año 2021, ¿no? En este caso se ha considerado un incremento del 4,6% respecto a lo presupuestado en el año anterior. Y a partir de aquí, de alguna forma, se van desgranando pues lo que son ingresos netos de venta de energía, los gastos de aprovisionamiento, de aquí nos sale un margen bruto de explotación, y los distintos gastos, la principal partida de gastos salariales, gastos de explotación, tributos, pero esto lo detallamos luego ya en siguientes diapositivas. Comentar que el resultado final presupuestado es un resultado de 398.000 euros, más bajo que el presupuestado el año pasado, y más bajo también que el real que hemos tenido, si una vez cerrado ya el 2020 tuvimos un resultado antes de impuestos de 808.000 euros, ¿no? Entonces este año el resultado se prevé más ajustado, básicamente porque aquí hay también como una voluntad de ajustar precios en una situación complicada, en una situación de pandemia y pospandemia, pues se ha intentado también que los ingresos de la cooperativa sean evidentemente lo suficiente, pero sin tener un excesivo resultado de beneficio. Y ahora vamos a detallar ya las distintas partidas. A nivel de ingresos, simplemente comentar que se ha considerado, como os decía antes, un incremento del volumen de kilovatios facturados del 5%, que en el momento de hacer el presupuesto se consideró que durante los tres primeros meses del año mantendríamos las tarifas del 2020, unas tarifas que eran a precios más bajos que los que en aquel momento, durante el 2021, ya se estaba olvidando que los precios se estaban incrementando, y esto fue así, y de hecho ya se consideró así en el momento de hacer el presupuesto, y que a nivel de estructura de la demanda, es decir, el tipo de contratos a los que vamos a suministrar, pues no sufrirá especiales cambios significativos, ¿no? Nosotros básicamente tenemos un tipo de demanda que es de consumidor doméstico, la mayoría de nuestros contratos son contratos de consumo doméstico, y aunque tenemos otro tipo de contratos a nivel de empresas, de industria, pero porcentualmente aún son un volumen pequeño. Y bueno, aquí aparecen de forma detallada los distintos, la partida de ingresos de venta de energía, cómo se va desgranando, el concepto de energía, de peajes, de potencia, de alquiler de contadores y de bonos sociales. Y estos mismos conceptos que tenemos como ingreso, de hecho, los tenemos también como concepto de aprovisionamiento. Nosotros al final en la actividad de comercialización lo que hacemos es como de transmisores, de una serie de conceptos, pues son todos estos, y lo que hacemos es comprarlos y venderlos, comprarlos y venderlos, ¿no? Con este pequeño margen. Entonces, como aprovisionamiento nos aparece el concepto de energía. Energía es la energía que compramos en el mercado, más los costes de cobertura, los costes o ingresos de cobertura financiera que hacemos a través de compra a futuros, de manera que conseguimos asegurar precios de coste de energía para las tarifas que ofrecemos. Este sería el concepto de energía. Conceptos de peajes, potencia y alquiler de contadores, pues es todo lo que vamos pagando a las compañías distribuidoras para estos conceptos. Y otros, estos 400.000 euros, pues serían otros conceptos, como puede ser el bono social, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, o otros conceptos de este tipo. Con esto hemos visto los ingresos y el aprovisionamiento donde generamos el margen bruto. Y luego vamos a revisar las distintas partidas de gastos que tenemos, de las cuales la principal son los gastos salariables. En esta diapositiva vemos cómo queda este año este concepto de los gastos salariales. La previsión que se ha hecho es que este 2021 la plantilla crezca en 13 personas para ocupar distintas posiciones dentro del equipo técnico, de los distintos equipos. A nivel de jornadas a tiempo completo, intentamos, en lugar de fijarnos en número de personas a nivel económico, intentamos fijarnos en jornadas a tiempo completo, pues pasaríamos de las 80, casi 81 jornadas el 2020 al 2021 a 95. Esto es un incremento del 18% respecto al año anterior, está en cuanto al incremento de jornadas a tiempo completo. Si lo miramos a nivel económico, lo que sería la masa salarial, el coste de esa masa salarial, el incremento sería de un 21%. El incremento ya es mucho menor que el sufrido o el que no sufrido, sino que tuvimos durante los años anteriores, básicamente porque este año el incremento, como veis, ya va muy relacionado con el incremento de personas. El incremento de personas conlleva un incremento de coste salarial, pero ya va muy a la par. De hecho, si este incremento está un pelín por encima, es básicamente a cambios de categoría ya previstos en nuestro escalado salarial. Es decir, que este año ya no hay regularizaciones o actualizaciones de salarios como si se hizo en los años 2019 y 2020. Y, bueno, nos queda un salario bruto medio para este 2021 de 41.000 euros, que es un 2,6% superior al año anterior. Vale, la otra gran partida son los gastos de explotación. En los gastos de explotación hay un poco de pupurri, ¿no?, de distinto tipo de gastos, de los cuales la principal partida serían los gastos comunes. Son aquellos gastos que, pues, de alguna manera afectan a todo el equipo técnico y que van desde el concepto de alquiler, de oficinas, gastos de telefonía, gastos de traducciones, gastos de limpieza, material de oficina, bueno, todo este tipo de gastos. El gasto de aprovisionamiento. Aquí, sobre todo, hay el concepto del coste de las garantías de origen, que es lo que pagamos para tener la garantía del origen de que la energía que comercializamos es de origen renovable. Luego, las siguientes partidas con incremento. Bueno, el coste de IT, básicamente, va relacionada con el tema de alquiler de servidores. En gestión de contratos, hay sobre todo el tema del Infoenergía, que enviamos a los socios. Y, bueno, hay todo aquí, todo quizá a destacar, otras cosas a destacar. Gastos comunes, comercialización, que sufre un incremento bastante elevado. Aquí, básicamente, esto es debido a que hemos incorporado o hemos incrementado, no es que no estuviéramos en cuenta antes, el coste de comisiones bancarias. Pues, a causa de la situación actual de tipos de interés muy bajos, las entidades bancarias están cobrando ya comisiones por casi todo. Y, en nuestro caso, para el giro de recibos domiciliados, que en nuestro caso, pues, es nuestro día a día, se basa en girar recibos. Giramos más de un millón de recibos cada año. Bueno, pues, también nos cobran para este servicio. Y antes no lo hacían. Y esto supone, pues, un incremento de esta partida. Y luego, a comentar otras partidas, quizá más pequeñas, pero que quizá, si se revisan, puede extrañar. Es la parte de formación o fomento de economía social y solidaria, donde, mirando esta comparativa de presupuestos, parece como si se dedicaran menos recursos a estas actividades. Bueno, realmente no es así. Simplemente aquí lo que ha pasado es que estos gastos o el dinero que se enezca la cooperativa, la cooperativa dedique menos recursos a estas actividades, sino que realmente estas actividades están cubiertas por el fondo de educación, formación y promoción que tenemos como cooperativa, como todas las cooperativas, y que este fondo lo vamos nutriendo cada año con fondos a través de los propios resultados que se reparten aquí. Y todo lo que se dedica a este fondo no pasa por la cuenta de resultados como gastos, sino que directamente se aplica en este fondo. Entonces, era un poco extraño provisionar un gasto que al final, luego, en el resultado final no aparecía el gasto. Y por eso hemos ajustado, y estas partidas se han puesto, aquellas actividades que realmente no se nutren de este fondo de educación, formación, de cooperativas. Y, bueno, aquí hay otros ya más pequeños, quizá, pues, más representativo, por ejemplo, este incremento de la partida de transición energética, que es lo que os comentaba antes, desde el Consejo Rector, la voluntad de impulsar actividades, pues, una de ellas, por ejemplo, el impulso de las comunidades energéticas, que el año pasado había un presupuesto de 5.000, este año se ha presupuestado un valor de 20.000 euros, ¿no?, en esta partida. Seguimos con otros gastos. Sería la parte de tributos. Los tributos, los impuestos que pagamos, hay unos que se mantienen más o menos proporcionales a nuestro volumen de facturación, como sería la tasa del 1,5, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el bono social, pero, en cambio, hay dos que sufren cambios, y os explico. El tema del IAE, no sé si lo sabréis, pero hay una problemática de que hasta este año no existía un epígrafe para la actividad de comercialización de energía eléctrica a nivel estatal. Bueno, de hecho, no existía ni a nivel municipal el epígrafe en concreto para esta actividad. De manera, esto hacía que los municipios nos pudieran reclamar, aunque solamente tuviéramos un contrato en un municipio, ese municipio ya tenía potestad para reclamarnos y darnos de alta de un epígrafe de una actividad de comercialización genérica. Y esto suponía, pues, un posible riesgo de que más de los casi 4.000 municipios donde estamos nos pudieran reclamar este IAE. Y nosotros, para curarnos con salud, lo que hacíamos era hacer una provisión. Pues bien, en el presupuesto del 2020, esto es un poco extraño, porque en el presupuesto del 2020, en el momento de hacerlo, este epígrafe ya aparecía en los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, ya estaba como muy claro de que esto ya desaparecería y al final resulta que se cerró el año, los presupuestos no se aprobaron porque se hicieron elecciones y el IAE lo tuvimos que seguir pagando durante el año 2020. Y aquí, o sea, el 2020, aunque presupuestamos cero, realmente sí que existió el IAE. Y este 2021, pues, nos pasa justamente al revés. Finalmente, sí que se aprobó una ley con este nuevo epígrafe de actividad a nivel estatal de la que ya estamos dado de alta y, por lo tanto, a partir del 2021 los ayuntamientos ya no nos pueden reclamar para esta actividad a nivel municipal. Pero, en el momento de cerrar nosotros el presupuesto en diciembre 2020, esto no estaba seguro. Parecía que sí, pero realmente esto no fue publicado en el BOE hasta el 30 de diciembre del 2020. Y, bueno, en este caso, pues, escarmentados del año anterior se presupuesto y finalmente no existirán, pero está en el presupuesto. Y, en el caso del bono social, la provisión ya no se hará este año porque el concepto del bono social desde el mes de abril ya lo incorporamos dentro de nuestro margen de actividad y ya no aparece de forma separada en las facturas, con lo cual ya no se hará esta provisión que sí hacíamos los otros años. Y, bueno, todo esto nos da este diferencial en el concepto de tributos. Y, finalmente, en la parte del resultado financiero previsto, aquí principales cambios. Como os decía antes, las entidades financieras están cobrando porque están comisiones, pero no solamente comisiones, sino también por tener saldos en la cuenta, están empezando a cobrar también intereses y en el caso de las garantías que tenemos para operar en un mercado de futuros que ya tenemos en forma de depósitos bancarios, pues también nos han empezado a aplicar un interés. Son estos 18.000 euros que hemos presupuestado en aquí. Y otro cambio significativo es en las aportaciones al capital social voluntario, los intereses que vamos a pagar donde este año, sabéis que el año pasado hicimos una emisión de casi 5 millones que se realizó en el mes de marzo y claro, el año pasado se pagaron intereses para estas emisiones desde el marzo hasta diciembre, este año ya vamos a pagar el año completo. Entonces, de aquí que haya este incremento en los intereses que se pagan para las aportaciones. A nivel de ingresos financieros se considera que habrá un incremento ya que tenemos más sociedades en funcionamiento generando ingresos y por lo tanto con capacidad para pagar intereses para los préstamos que les ha realizado SOM Energía. Aún y así la previsión es tener un resultado financiero negativo. Y a nivel de presupuesto prácticamente estaría decir que a nivel de lo que es el donativo voluntario no prevemos cambios en cuanto al nivel de ingresos y las principales partidas quedarían explicadas de esta manera. Si seguimos ya con las cuentas anuales, Lorena, ¿qué te parece? ¿Comparto yo pantalla entonces, Carlas? Sí, ¿no? Vale, a ver, compartir pantalla presentar. ¿Uy? ¿No era esto lo que yo quería presentar? Esperad, a ver. Sí, ¿veíais la presentación? Ah, vale, vale, es que yo en mi pantalla ahora veía otra cosa y me he quedado así perfecto. Pues, bueno, básicamente yo lo que voy a intentar es explicar a grosso modo porque hay mucha cosa detrás, las cuentas anuales de Somenergía. Primero aclarar que cuando hablamos de las cuentas anuales está por un lado la sociedad comercializadora que es Somenergía que tiene sus propias cuentas anuales con su propio informe de auditoría y luego ahí están las cuentas consolidadas que es la suma de Somenergía con todas las empresas del grupo. Para que sepáis la estructura del grupo bueno, hemos hecho una primera diapositiva donde podéis ver todo lo que a día de hoy tenemos porque hay sociedades que no tienen que están en desarrollo que no tienen ninguna planta todavía en construcción y o sea simplemente a veces son derechos o permisos y puede sorprender ver estos nombres ¿vale? Serían Somenergía como comercializadora son renovables que es la empresa que utilizamos para la actividad incipiente de representación de mercado luego tendríamos estas plantas que están en gris serían las que estamos utilizando para desarrollos de proyectos pero que no tienen ninguna planta todavía Asmer será si todo va bien la tejería una eólica vertendores renovables electrogén y Exxion planta 3 serían fotovoltaicas Exxion planta 3 está prácticamente acabada sería hay anillos y Castricum bueno es una mini hidráulica ¿vale? Serían estas las que aún no hay planta conectada y la resto el resto son plantas que ya están generando ¿vale? Aquí está el nombre de las sociedades contablemente trabajamos con nombres de sociedades seguramente a vosotros son más comunes los nombres del proyecto ¿no? La Florida Matallana Tajal etcétera pero bueno a nivel contable trabajamos con los nombres legales Para explicar los resultados es muy importante entender las variables que intervienen en los mismos y una de las variables más importantes en la comercialización de energía es el precio Antes ya os lo ha explicado un poco Carlos en el presupuesto nosotros tenemos básicamente casi todos nuestros contratos son a tarifa fija entonces nosotros al vender a tarifa fija lo que hacemos es proteger esa tarifa con un seguro y ese seguro es un futuro Ese seguro de precio pues hace que a veces tengamos precios más caros que los que finalmente se comercializan en el mercado como nos pasó el año pasado o más barato este año que gracias a los futuros pues podemos mantener tarifas algo más económicas a pesar de tener precios históricamente muy elevados que es lo que está pasando estos meses El año pasado el precio de mercado diario osciló bastante y fueron muy bajos fueron históricamente bajos el promedio son 33,96 y sin embargo el precio que pudo asegurar Soma Energía fue de 52,7 nosotros pensad que los futuros no los compramos de un día para el otro se compran con semanas y meses de alteración por lo tanto es una apuesta nosotros a veces tenemos la intuición que el precio va a ser alto y compramos a un precio un poco más alto que va a ser bajo entonces bueno es una apuesta de precio y el año pasado bueno acabamos teniendo un precio más alto que del mercado también es cierto que estos precios no son 100% comparables ¿por qué? porque los precios de Omie y Kayaki son precios aritméticos que no tienen en cuenta la ponderación por kilovatios y no tienen en cuenta el apuntamiento y el nuestro precio sí ¿qué es el apuntamiento? supongo que sabéis si no os lo explico que el mercado diario el precio se fija cada hora cada hora hay un precio distinto entonces esto es un precio aritmético y no tiene en cuenta el hecho de que por ejemplo en Soma Energía que estamos especializados en contratos domésticos consumimos en horas que son más caras es decir si nosotros estuviéramos aquí ahora el precio MIE ponderando con nuestro consumo seguramente sería un precio más elevado aparte del precio la otra variable muy importante es el número de contratos el año pasado tuvimos algún handicap con el nivel de algún problemilla con el nivel de crecimiento crecimos pero bastante menos de lo esperado tuvimos un problema de sobrecobertura porque con la pandemia hubo un frenazo importante y los crecimientos continuos que estábamos experimentando por encima de los 20% pues frenaron y por eso también en el presupuesto se explica que la hipótesis para este año fuese un crecimiento del 5% porque realmente el año pasado lo que experimentamos fue un frenazo importante crecimos pero a un ritmo muy inferior a lo que estábamos acostumbrados pero a pesar de que crecimos menos el número de contratos el número de megavatis facturados mensualmente fue superior ¿por qué? porque las personas consumieron más en sus casas al estar confinados lo que sí vimos es que esos contratos a nivel unitario consumían más más megavatios ¿vale? entonces un poco esto es el paradigma o la situación en la que nos movimos el año pasado y este fueron pues este es el resumen del resultado anual tuvimos una cifra de negocios de 72 millones de euros que fue un 11% superior al 2019 en aprovisionamientos tuvimos 65 millones de euros que fue un 10% superior y bueno el resto de gastos los iré explicando en las diferentes diapositivas al final bueno como os ha anticipado antes Carlas nuestro resultado antes de impuesto fue de 800.000 euros y después de impuestos de 681.000 euros es decir a pesar de haber facturado más que el año anterior el resultado ha sido inferior ha sido un 36% inferior aquí sí que os puedo anticipar que las dos variables más importantes han sido el aumento de los gastos salariales por un lado y también en el caso de los gastos de explotación pues ha habido una partida importante que no son bien gastos de explotación sino que son aprovisionamientos por el aumento de los impagos aumentaron bastante los impagos debido a la pandemia pero bueno le voy a ir explicando punto a punto ingresos y costos de la energía pues básicamente aquí podéis ver un poco más los desgloses el desglose de ingresos y energía comprada ingresos por venta de energía fueron 71 millones 800.000 euros y luego hay una pequeña partida que son 97.000 euros que son lo que facturamos a las sociedades del grupo ¿vale? nosotros por simplicidad lo que hacemos es asumir facturas de sociedades en lugar de que tengan que ir sociedad a sociedad generando una factura hay servicios por ejemplo de meteorología que hacen una única factura nosotros los repercutimos y después también el salario los salarios de las personas que llevan las sociedades participadas los paga Somenergia y después los facturamos y luego está también las compras colectivas ¿vale? las compras colectivas pues aquí estarían los 150 euros de todas las personas socias que participan en las compras colectivas una parte de estos de ingresos luego se transfieren a las empresas instaladoras no son puramente ingresos de Somenergia luego están como en gastos de explotación en la parte de aprovisionamiento pues del precio de la energía fueron 18.800.000 euros luego los pagos a las distribuidoras fueron 38.879.000 y el impacto en mercado a futuros fue de 7.500.000 o sea el año pasado la cobertura nos costó 7.500.000 de euros esto nos da pues un margen de explotación de casi 6.900.000 euros redondeando ¿y esto a qué se dedica? una ay no me he saltado alguna diapositiva no vale pues una primera partida serían los gastos de explotación los gastos de explotación los volúmenes bueno son y los conceptos son muy similares a los que se han explicado en el presupuesto la partida más grande son gastos comunes que incluye pues gastos de alquiler seguros mensajería etc en gestión de contratos básicamente está Infoenergia con todos los informes que se envían en aprovisionamiento lo más importante son los certificados de las garantías de origen en IT son los servidores y bueno estos serían los gastos más importantes que hemos tenido en gastos de explotación este año que es el color verde oscurito en algunos casos como pueden ser gastos comunes o aprovisionamiento sobre todo en el caso de gastos comunes veis que hay menos que el año anterior no son ahorros reales son sobre todo actividades que circunstancialmente no se han podido hacer de como de manera habitual por ejemplo la escuela suma energía o bueno la reunión de grupos locales se ha hecho de manera virtual y supone que los gastos sean muy inferiores y básicamente se explicaría por eso bueno aquí sale ya el desglose de los gastos comunes como os comentaba la más grande pues alquiler de oficina seguros telefonía el 900 el número 900 servicios de corrección y traducción aquí hay el detalle de los gastos comunes son bastante constantes y sí que se puede intentar mejorar alguno pero en realidad en la cooperativa si buscamos ahorro no vendría realmente por aquí vendría quizá más por gestión de aprovisionamiento de energía que aquí la verdad no hay mucho no hay mucho que modificar considero que es una situación o sea tenemos una estructura de gastos de explotación bastante austera en este sentido en los gastos salariales ha habido una modificación ya se ha podido intuir en la presentación del presupuesto hemos pasado de una plantilla promedio en 2019 de 70 personas a una plantilla promedio de 81 personas la estructura se mantiene más o menos igual ahora tenemos 39 hombres y 27 mujeres y sí que con el cambio de escalado ha habido una pequeña modificación en la diferencia entre salario más alto y el más bajo que ha pasado de 2,1 a 2,5 básicamente porque bueno si bien el salario más bajo se ha mantenido sí que ha habido un pequeño incremento en los escalafones más altos del escalado salarial bueno aquí comentar que en el año 2020 se contrataron parte de las contrataciones que se tenían que haber hecho en 2019 se acabaron incorporando en enero 2020 ha sido esa parte de la explicación del aumento de los gastos y luego también ha habido un reescalado salarial que también ha tenido un impacto es uno de los principales motivos que explican el incremento de los gastos salariales durante el año 2020 a nivel de tributos pues también bueno no lo volveré a repetir finalmente hicimos una provisión del IAE por los motivos que comentaba carlas en el presupuesto no se hizo pero finalmente los presupuestos del estado no se aprobaron entonces decidimos hacer la provisión porque el riesgo continuaba existiendo también se hizo la provisión del bono social que también es la última vez que se hará esto sí que nos lo ha explicado carlas nosotros antes nosotros tenemos que contribuir por ley a la financiación del bono social esta es una financiación que cada año el estado informa qué porcentaje nos toca del total de hacer y lo calcula más o menos bueno más o menos en función del número de contratos que teníamos como comercializador hace dos años ¿qué sucede? que nosotros repercutimos este coste directamente en factura por contrato y como que íbamos creciendo pues llegaba un momento que estábamos ingresando más de lo que realmente teníamos que devengar al estado y claro como que era un ingreso por bono social pues no podíamos dedicar a otras cosas así que lo íbamos provisionando vamos a cambiar la manera de repercutir este coste porque claro esto nos generaba una bolsa que era difícil de sostener de explicar y de mantener y vamos a cambiar para que esto no suceda para que no sea necesaria esta provisión y que encaje y que sea exacta la recaudación que hacemos a las personas a las personas clientas y lo que tenemos que devengar al estado y luego finalmente el resto de impuestos pues han sido 1.039.000 euros por lo tanto el total de impuestos han sido 2.028.000 también este año hemos modificado la cuenta donde imputábamos el donativo voluntario por eso parece que hay una variación muy grande en otros ingresos de explotación pero si lo vemos a nivel agregado vemos que no es así que la variación es de un 4% que es el crecimiento que ha tenido donativo voluntario y aquí podéis ver desclusados los otros conceptos que están interveniendo en el resultado de la cooperativa que es 644.000 euros de donativo voluntario las comisiones de recibos devueltos nosotros la segunda devolución de recibo cobramos los 3 euros que nos cobra el banco a partir de la segunda devolución la primera la asumimos y bueno a día de hoy son 19.000 euros también hemos contabilizado dos subvenciones 126.000 euros y luego bueno aquí hay unas otras partidas que en este caso son donaciones pero que se contabilizan en este mismo punto de la cuenta de pérdidas de ganancias y bueno este año en total hemos tenido 785.000 euros de otros ingresos y el resultado financiero a modo de resumen pues de explicar que nosotros recibimos o canalizamos todas las aportaciones voluntarias de las personas socias todos los recursos y a día de hoy estos recursos nosotros los damos a las sociedades participadas en forma de préstamo estos préstamos en general están a un 2% de interés entonces estos intereses son los 2% de interés que cobramos a las sociedades por el préstamo que les damos excepto en el caso de INECO que no es préstamo que fue una inversión directa en capital social por lo tanto lo que obtenemos son dividendos y esto sería la suma de los ingresos y la parte de intereses pagados es lo que nosotros pagamos por el capital social voluntario el 1,75 a día de hoy y los préstamos participativos que se solicitaron en el 2013 que ahora ya queda poquito para terminar de amortizarlos que cesan a un interés si no recuerdo mal Carla se lo digo mal corrígeme del 5% creo que eran ¿no? el capital social voluntario no se amortiza es permanente y los préstamos los títulos participativos sí que se amortizan y creo que nos quedan un par de años por acabarlos de amortizar y otros gastos financieros pues serían los intereses que nos han cobrado en este caso Renta 4 y el mercado o MIE por las garantías como que ellos tienen que pagar intereses al Banco Central Europeo pues nos repercuten esos intereses a nosotros como los intereses están negativos en lugar de pagarnos tenemos que pagar por lo tanto el resultado de este año ha sido negativo de 4.400 euros aún así a pesar de las dificultades del año pasado pues hemos tenido un beneficio neto de 681.000 euros dada las circunstancias considero que es un bastante un resultado bastante bueno y bueno se suma a lo de los otros años ya tenemos 3.400.000 euros de patrimonio que generado por nuestra propia actividad aquí estarían los datos que luego se integran en el consolidado de las diferentes sociedades participadas esta diapositiva es de datos técnicos sobre todo para que conozcáis la producción que han tenido en el 2020 qué porcentaje de sobreproducción versus el objetivo ha sido y un poco de recordatorio de cuál era la potencia la tecnología y la inversión inicial como que cada vez es más complejo y tenemos más sociedades a día de hoy tenemos 14 a nivel de asamblea lo hemos agrupado por tecnologías porque si no era bastante complicado presentar los datos de 14 sociedades adicionales y como son sociedades pequeñas pues al final el sumatorio también tiene un poco pensamos un poco más de sentido ¿no? si vamos por tipo de actividad pues aquí podemos ver los diferentes ingresos de solar en cubierta es decir los que están en tejados solar en suelo biomasa que sería macasar y la minihidráulica que sería INECO aquí tendríamos los ingresos totales del 2020 versus el 2019 comentar que como podéis ver excepto la solar en suelo sobre todo por un tema de primas ha sido un año bastante duro ¿por qué? la variable de precio que he explicado al principio precios bajos para generación implica ingresos bajos entonces hemos tenido un año con ingresos muy bajos que en algún caso bueno las primas han salvado pero no todas las plantas tienen primas en el caso de los gastos de explotación hay menos variabilidad son más estables sí que hemos tenido algún desvío bueno en el caso de macasars ahora hablo de memoria habíamos tenido algunos problemas técnicos durante el año que nos han generado más gastos de mantenimiento y también el año pasado en el caso de la minihidráulica disminuyen los gastos de este año porque el año pasado hubo una intervención de mantenimiento importante que este año no se ha generado ¿vale? por lo tanto al final como resultado pues tenemos solar en cubierta un resultado de 50.000 euros positivos solar en suelo pérdidas de 121.000 euros biomasa casi que nos quedamos en paces 2.700 euros y minihidráulica un resultado positivo de 44.000 la línea de eólica es porque tenemos la sociedad que os expliqué al principio tejería que no tiene actividad pero sí tiene ejercicio contable y como que solo genera gastos pues los gastos al final generan estas estas pérdidas y a nivel contable todo se integra por lo tanto por transparencia hemos de hemos de ponerlo por lo tanto este ha sido un año donde las sociedades participadas a nivel agregado han generado pérdidas el principal motivo a nivel de producción no ha sido especialmente terrible sino que ha sido terrible el precio o sea el precio de venta que ha sido muy bajo y ya todo agregado pues el nivel de grupo el resultado consolidado el resultado consolidado no es solo simplemente sumar todas las pérdidas y ganancias sino también hay algunos flujos por ejemplo los resultados financieros se eliminan porque los intereses que han cobrado son energías o los que han pagado las sociedades participadas que al final es suma cero hay una serie de conceptos que se eliminan y al final el consolidado pues ha sido de 561.000 euros ¿vale? con todas las sociedades del grupo con las 14 las que están conectadas y las que no todas ¿vale? y bueno básicamente es por lo que he comentado hace un momento es porque hemos tenido pérdidas en las sociedades participadas debido a los precios históricamente muy bajos que hemos vivido en el 2020 y bueno y con esto pues estarían las partes de cuentas anuales explicadas espero que bien pues si si quieres pasamos al al turno de preguntas de momento bueno las iremos como decía Mónica al principio recogiendo por el chat los turnos de pregunta hay una pregunta que ha hecho Roger y un turno que pide Jaume iremos dando los turnos de tres en tres os pedimos que sí que hagáis las intervenciones no más no más largas de de dos minutos entonces no sé Roger si quieres lanzar tu la pregunta o leo lo que has escrito como bueno rápidamente si ningún problema la pregunta hacía referencia cuando Carlos hacía el desglose de costes que perdón bueno sí de costes temas de costes de energía de aprovisionamiento potencia de peajes de acceso a la pregunta hacía referencia que si por el término o sea por lo que refería a peajes de acceso si contemplaba únicamente el término de la energía ya que entiendo que la parte la fila que tocaba potencia hacía referencia dentro de potencia ya también hay peajes de acceso entonces ha separado simplemente dentro del término de energía pues costes de energía y peajes de acceso dentro del término de energía simplemente eso no sé si entiende la pregunta sí creo que sí 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 tienes razón o sea los peajes en el concepto peajes consideramos los peajes de acceso mientras que potencian los peajes que se pagan a las distribuidoras por uso de la red Jaume tengo dos preguntas una para Carles dónde quedan los ciento si deben verse en algún sitio en el presupuesto de 2021 los ciento veinte euros que se van a ingresar en las compras colectivas de autoproducción no los he sabido ver y deberían verse en la pregunta y la otra para Lorena es la energía que generan los dos mil ochocientos contratos que tenemos de autoproducción y entiendo y entiendo por lo que he visto en otras explicaciones que nos ahorra a la hora de comprar kilovatios hora nos ahorra que los tengamos que pagar porque los estamos produciendo en gente de suma energía no los he visto en los presupuestos no los he visto en la contabilidad de 2020 deberían verse también a ver a día de hoy el ahorro que nos genera es muy residual creo que creo que no llegaba a cuarenta mil euros con todo el año 2020 y nos es muy difícil contabilizarlo porque no tenemos facturas específicas de los excedentes nos viene todo unificado dentro de la factura de energía de las reliquidaciones es decir no hay un concepto vamos a trabajarlo porque evidentemente nos interesa saber exactamente pero no tenemos un concepto en factura que sea ahorros por excedentes no compensados no sabemos tenemos la reliquidación del C2 como un total entonces si ese ahorro está incorporado en el como menos coste de la energía en su totalidad pero no hay un concepto específico y como no lo tenemos en factura no podemos contabilizar por separado y si es una de las acciones que este año tenemos pendiente con el equipo de mercado eléctrico intentar trabajar con nuestro representante de mercado a ver si OMIE nos puede generar en la reliquidación una línea específica en la factura para ser conscientes de realmente que hay porque ahora mismo no lo somos sabemos que existe pero no no lo tenemos especificado la pregunta para Carles te la repito o Carles sembra que no no se puede desmutear ahora perdonad que no os encontraba si si tienes razón en este bueno el presupuesto que os hemos presentado es como muy resumido y en el total de ingresos en el total de ingresos que os hemos presentado allí había en el total de 75 millones 804 mil de hecho 75 millones 648 corresponden a conceptos de energía pero hay otros conceptos como son 107 mil euros que corresponden a la facturación a las sociedades participadas y 48 mil 500 euros que corresponden a los ingresos por las compras colectivas vale estos 150 euros lo que pasa que este año lo que comentaba antes Lorena que facturamos 150 pero luego una parte es para la ingeniería este año lo que hemos hecho ya directamente es presupuestar el ingreso neto para sumenergía que son estos 48 mil 500 euros ahora damos damos voz a María del Mar y después Ferran María del Mar hola otra vez yo he visto en el presupuesto creo que es para Carles he visto en el presupuesto de 2021 que los grupos locales disminuye un 40% en realidad no soy grupo local la reducción viene básicamente porque el encuentro ha sido virtual y no físico o sea se ha reducido solo la parte del encuentro lo que es los recursos propios de los grupos locales no se han reducido pero claro el hacer virtual el coste ha sido mucho inferior que hacer el encuentro físico básicamente viene de ahí la disminución en el presupuesto y Ferran bueno la pregunta de Ferran es si es obligatorio tener el depósito de garantía en renta 4 no se puede tener otra entidad no os explico los futuros los manejan muy pocas entidades de estas pocas una de ellas es renta 4 y aunque fuese otra entidad al ser un mercado bueno hay dos tipos de mercado bajo la mesa que se llama y oficial entonces el mercado oficial y bajo la mesa pues tienen unas cámaras de compensación para asegurarse que las partes que intervienen si el resultado no les interesa no se dan a la fuga por decirlo así entonces nosotros estamos obligados con todas nuestras operaciones si el resultado nos es en contra poner este resultado en garantía en la cámara de compensación y eso lo hace cualquier entidad financiera que ofrece estos productos estamos obligados si no las mantenemos pues nos liquidan las posiciones las perdemos y nos denuncian es decir es una obligación que cualquier entidad financiera que trabaja con este tipo de derivados financieros nos obliga a tener y no podemos hacer otra cosa la alternativa son los swaps pero los swaps es un producto financiero de mucho riesgo para la empresa que te los ofrece porque no tiene garantías y entonces las cantidades que nos permiten cubrir son muy pequeñas y muy insuficientes para nuestra dimensión muy insuficientes entonces no sé si he respondido del todo bien bueno de momento no hay más preguntas marca ha colgado el documento que hay en la web de la asamblea en el participa que recoge como estos detalles del presupuesto y Juan Antonio Juan Antonio quieres comentarlo tú y no te leo que es como su plan de identidad no es una pregunta simplemente es información a grosso modo sé que va a haber un GTT sobre moneda social y saber a nivel contable eso es viable o el cobrar facturas de moneda social si se decidiera y demás o es un trabajo extra y para los gastos bancarios que habláis de que se cobra por cada recibo y demás es un ahorro o no merece la pena el ahorro con todo el lío que puede generar a ver hay dos tipos por un lado moneda local y por bueno moneda social por la otra criptomonedas hemos estudiado poco pero hasta ahora lo que hemos estudiado nos supone una complejidad brutal a nivel contable en el hecho de que nosotros principales interlocutores es decir GOMIE Mercado Diario etc. solo aceptan euros entonces claro es mantener un sistema paralelo de contabilidad buscar sistemas paralelos de nosotros somos una empresa que estamos obligados a hacer auditoría hemos de tenerlo todo en euros entonces sistemas de conversión existe un sistema de conversión oficial de moneda social etc. es decir nuestros requerimientos legales y económicos son muy complejos para absorber la operativa con moneda social que entiendo que es el núcleo más que la criptomoneda ¿no? ahí no quita que podamos trabajar o buscar algún nicho para que una pequeña parte de nuestra operativa pueda intentar hacerse como una social pero de entrada por lo que yo he leído he visto y he preguntado es muy complejo muy complejo porque somos una entidad que trabajamos con Comisión Nacional de Mercado de Valores OMIE etc. y siempre todo ha de estar convertible en euros todo pero bueno no tengo suficiente información como para decir tajantemente no por eso vamos a hacer el grupo de trabajo vamos a buscar asesoría y vamos a ver si hay alguna vía pero de entrada es complejo es muy complejo por las dimensiones que tenemos y por los interlocutores que tenemos Gracias bueno sí entiendo es complejo para el recibo de la luz pero se podría hacer una compra conjunta o una historia concreta en una localidad con Bueno esto claro luego interviene la empresa instaladora que también ha de estar de acuerdo porque claro al final quien se le paga es la empresa instaladora y ellos tienen que aceptar pero ya digo creo que que esto es algo que yo no tengo la información todavía ni el conocimiento para ir más allá y dar más información Gracias Enrique si quieres Hola quería hacer una pregunta para Lorena he visto que hay una subvención de explotación del año pasado 771.000 euros y quería saber un poco que nos pudieras explicar eso a qué corresponde me parece una subvención de explotación y en el total de subvenciones de explotación 771.244 es que el año anterior fueron 129.000 euros me parece mucho No pero esto es lo que he comentado antes en el punto 5 que el donativo voluntario se está contabilizando en donde contabilizamos las subvenciones o sea ahí está el donativo voluntario contabilizado ha habido un cambio de criterio contable Gracias De nada De momento seguimos sin más aportaciones no sé si alguien que se lo está pensando María del Mar adelante Es que cuando me pongo me embalo y no me paro Quería comentar lo de los gastos salariales por supuesto el equipo técnico está más que bien pagados por mi parte sois un equipo fenomenal pero me resulta curioso que aumente la diferencia que haya aumentado la diferencia entre el sueldo más bajo y el más alto y a la vez haya aumentado o sea exista una diferencia de sueldo entre hombres y mujeres Tenía entendido que vosotros o sea que en general teníais una estructura salarial que os manejabais vosotros entonces no sé cómo se puede llegar a empezar a desequilibrarse tanto las cosas Bueno en realidad que sea por hombres bueno porque la posición más alta es gerencia es un hombre y es el salario más alto básicamente luego también había o sea el salario más bajo de base es el de entrada y ese se mantiene pero al año 3 ya hay una subida considerable importante respecto al escalado anterior sí que ha habido una subida en las posiciones más altas o sea la mayor parte de puestos especialistas están en 40.000 euros excepto dos o tres posiciones que están en 42.500 y luego está el puesto de gerencia que es el salario más alto actualmente que este es el que se ha actualizado este año anterior que realmente la persona que asumía las responsabilidades de gerencia pues estaba cobrando exactamente lo mismo que cualquier especialista entonces bueno yo creo que tiene cierto sentido ¿no? que la persona que asume más responsabilidades pues tenga una mayor remuneración y creo que eso ha sido Sí, bueno y luego también que a nivel de equipo técnico lo que es el equipo laboral pues tiene muy interiorizado desde siempre de intentar pues esta equiparación de género en las distintas posiciones del equipo ¿no? pues en el caso de IT que quizás sería el paradigma de 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 un puesto de trabajo muy masculinos pues se está intentando incorporar las chicas en este equipo ¿no? y igualmente en otras posiciones pues ya sea del ámbito de proyectos del ámbito de estas posiciones que de entrada son más ingenieriles masculinas intentar y que normalmente van asociadas también a salarios más altos pues incorporar también mujeres en estas posiciones de manera que al final tengamos unos costes salariales y unos salarios medios hombre mujer iguales ¿no? ese sería el objetivo está claro en realidad el salario se fija por posición independientemente de o sea mi posición la ocupe yo un hombre el sueldo va a ser el mismo entonces es bueno Malaquías dice está aprobada en asamblea las diferencias máximas mínimas salariales en principio el escalado salarial lo aprobó el consejo rector si no recuerdo mal marca quien puede corregir si me equivoco pero en principio escalado salarial lo validó el consejo rector y entiendo que por asamblea no hay nada que no por asamblea hasta ahora no recuerdo que se haya que se haya acordado nada sobre el modelo salarial ¿no? sobre la estructura la la hemos ido contando y mostrando a lo largo de los años pero como aprobación en asamblea no se ha llevado ninguna ningún elemento sí que nos regimos a menudo en esto de las diferencias e intentar que las diferencias sean lo lo más ajustadas posibles internamente desde hace años teníamos como un margen nos habíamos fijado de 1,3 dentro de la economía social se habla de aceptable 1,7 o sea estamos claro ha ido aumentando de 1,2,1 1,2,5 pero daros cuenta que estamos en una en una realidad ¿no? de rango salarial muy bastante ajustada ante lo que hay ¿no? sí en la realidad pero es interesante la pregunta desde el equipo técnico también hemos tenido voluntad a menudo de consolidar mediante asamblea nuestra política de de organización o de política salarial y algún día pues será un debate interesante si así lo consideráis claro ¿puedo hablar? soy Maraquía ¿puedo hablar? ¿me oís? ¿sí? sí sí por supuesto que tiene que ser un acuerdo de equipo vamos de junta de gobierno pero creo que sería un valor añadido para la cooperativa que la asamblea debatiera discusión y propusiera efectivamente una proporción de 1 a 3 es una proporción buenísima dentro de lo que hay y que eso sea un principio asumido vamos elegido votado por la asamblea y asumido como un valor importante de lo que es el enfoque y el carácter social de esta cooperativa yo creo que sería una buena cuestión que fuera un asunto exactamente perfectamente delimitado y determinado gracias enrique bueno si queréis lo leo traduciendo las aportaciones voluntarias no acabo de entender la pregunta si me la puede explicar de palabra porque las aportaciones voluntarias a la capital social con liquidación periódica de beneficios son rescatables como afecta no acabo de entender la pregunta si me la puede explicar por favor buenas tardes buenas tardes compañeros tal como dices es las aportaciones de capital social que aportaban los socios en teoría son rescatables si hay un rescate Dios quiera que no importante ¿cómo nos afecta? bueno esta fue la modificación de los estatutos que se aprobó en asamblea el año pasado precisamente o sea el consejo rector tiene la potestad de una vez alcanzados el millón trescientos cincuenta mil euros de devolución frenar las devoluciones o sea precisamente se hizo para proteger a la cooperativa de una posible descapitalización es decir el tope legal que sí o sí hemos de devolver es un millón trescientos cincuenta mil euros una vez devuelto esto si la situación fuera de crisis total el consejo rector puede decidir parar las devoluciones a ese punto y establecer un plan hablo de una crisis bestial buscar un plan una alternativa a medio largo plazo de devolución vale en parte sabía que íbamos por aquí el año pasado pero quería tenerlo muy claro que realmente esta potestad está vigente la segunda pregunta era los beneficios que has comentado estos cinco años que hemos superado en qué partidas las hemos aplicado en generación en gastos de personal en día a día de hoy enrique están en tesorería estas partidas están en patrimonio propio en tesorería en el banco en cash y bueno la idea era invertirlas en el proyecto eólico que finalmente cayó no sé si estáis ahí no no el de navarra no el de asturias entonces teníamos prevista una inversión muy grande y van a dedicarse a eso pero bueno no ha podido ser y están en el banco a la espera de que salga otro proyecto muy grande que esperamos que sea el de navarra y poderlo usar o sea a día de hoy estos beneficios están en el banco ¿es deciros completamente todo a generación o solamente un tan porcento perdonad están en este asturias de generación o solamente una parte es decir los utilizamos Enrique a día de hoy los utilizamos donde sean necesarios a los recursos de la cooperativa no tenemos una política de porcentajes de definidos los recursos a medida que los necesitamos los utilizamos a día de hoy con todas las aportaciones obligatorias ya tenemos suficiente para la gestión financiera actual de garantías etc etc pero si el día de mañana necesitamos aportar de este patrimonio propio a garantías pues lo haremos o sea son recursos a disposición de la cooperativa y no hay un porcentaje fijo definido a generación la idea generalmente es aportar el máximo posible a generación pero no hay un porcentaje predefinido no existe perdón la última cuando compramos los futuros cuando el mercado eléctrico está en volátil nos podemos podemos tener un problema es decir después tendríamos que tirar de los fondos es decir tenemos el seguro este el seguro este es de lo que estamos generando cada año o también deporte los beneficios que tenemos acumulados para cubrir el posible rescate en la compra de futuros si queremos enganchar en las compras pero no acabo de entender la pregunta o sea en la compra de futuros ¿vale? en la compra de energía de futuros como es muy volátil nuestras previsiones en un momento raro pueden ser malas y para cubrir los gastos que nos puede que nos pueden salir imprevistos tendríamos de tirar de un rescate este rescate que saldría de los beneficios o tiene que salir de los presupuestos de cada año de las previsiones de cada año si nosotros hacemos unas malas previsiones esto supondrá que dos precios serán más caros en nuestra factura no habrá ningún rescate en este sentido no pero yo creo que sí que hay una parte Enric que es que lo que hemos acumulado como excelente cooperativo anualmente al final es un músculo y es un cojín ante si pueden ser nuevas inversiones como la Lorena o también nos han servido el año pasado cuando teníamos tensiones con la compra pues eso era un seguro de poner depósito y entonces si tu pregunta está de ahí lo que tenemos es músculo y eso a veces también queremos conservarlo por esa incertidumbre que tenemos en este sector entonces tener músculo nos ayuda a atenuar posibles sustos que puedan venir además nos pueden permitir lo que decía Lorena afrontar ciertas inversiones en ese momento porque tenemos esa ese cash esa tesorería yo creo que hablabas de ese aspecto nos sirven también los ponemos debajo del cojín a veces y tenemos que ver cuánto queremos guardar en el cojín y cuánto queremos movilizar y ahí exacto exacto gracias vale Jesús Salgado comenta cómo afectaría las cuentas de los años siguientes si el precio de la energía sigue bajando bueno primero de todo que el precio de la energía no está bajando desde enero de este año estamos con máximos históricos máximos máximos y bueno parece ser que a día de hoy todas las gentes todas las personas que saben mucho muchísimo los gurús pues dicen que se va a mantener a medio largo plazo por el tema de que para motivar el cambio energético se han encarecido mucho los permisos de emisiones de CO2 etc etc bueno esto no se sabe realmente creo que no hay nadie que sepa tanto pero a día de hoy el escenario es complicado de precios muy altos pero sí que nosotros intentamos ser lo máximo de transparentes a nivel de precio es decir intentamos que lo que nos cuesta la energía es lo que repercutimos en la tarifa con el efecto este de los futuros que a veces pues lo hacemos mejor o a veces lo hacemos peor es decir si el precio sigue bajando significará o sea volver a bajar significará que los precios de los futuros volverán a bajar que nosotros podemos comprar una energía más barata y que nuestras tarifas serán más bajas tener tarifas más bajas en nuestro caso no significa ganar menos dinero porque nosotros luego aplicamos nuestro margen ¿vale? y el margen bueno es conocido es transparente y todo el mundo lo sabe es decir si tenemos más contratos y seguimos creciendo pues tendremos más margen y más resultado pero a nivel de energía el término de energía si lo gestionamos bien debería ser bastante tanto entra tanto sale tanto compramos tanto facturamos no debería afectarnos especialmente y luego añadir que para la actividad de generación aquí sí que nos afectaría más el precio de la energía que si los precios bajan como pasó este año 2020 pues los los ingresos directamente se reducen en este caso estamos trabajando en hacer PPAs entre las sociedades productoras y suma energía justamente para garantizar garantizar que el precio de venta de energía sea un coste o un ingreso conocido de manera que no nos afecte al mercado aislarnos de lo que es el Dragon Can del precio de energía sobre todo porque nuestra idea cuando hacemos sociedades no es especular sino que es autoabastecer nosotros cuando hacemos una sociedad es porque queremos consumir esa energía por lo tanto queremos que esa sociedad sobreviva se pueda sostener y como que la idea es consumirla pues les damos la idea es hacer estos contratos que les aseguren que sus costes están cubiertos básicamente vale luego José Garzón dice al hablar de salarios ya me hemos querido entender explicar que se emplean refugiados bueno aquí esto quizá lo pueda explicar mejor Mar que yo pero en el escalado salarial nosotros no tenemos salario en función de beneficios básicamente se hizo un estudio de mercado de más o menos cuáles eran las retribuciones de cada una de las funciones que se hacían dentro de esa energía teniendo en cuenta la particularidad que en muchas de nuestras posiciones hay y básicamente los salarios que se fijaron eran salarios a base de esos estudios y si vos lo quieres explicar más o mejor si respondía que como la explicación es es interesante que hay este interés entonces lo que proponía es realmente hacer una en algún momento hacer una explicación de cuál ha sido la base de la política salarial en todo caso así como apuntaba Lorena el estudio de mercado también poniéndole esas gafas de de reducir las las diferencias es decir sí que hay los sueldos que normalmente tienen mayor remuneración en en el entorno hay como un un ajuste no sé si decir en la baja pero un ajuste justito y los sueldos que normalmente han sido o están siendo menos valorados fuera han sido han sido más un poquito más crecidos entonces pero la referencia ha sido buscando el mercado no yo creo que eso sería interesante hacerlo desde desde una una buena presentación y no apuntar así cuatro ideas y la he recogido la idea José gracias por lanzarla buenísimo bueno ahora que ya quedan unos diez minutos para finalizar pues derivando de ese de todo lo que está saliendo en este turno de palabras y como vemos que van saliendo ideas no sé el consejo rector pues si quiere también decir aportar alguna visión o comentar algo también aquí tenemos este espacio o bueno ya modo de cierre estaríamos como tanto equipo técnico consejo rector ya grande ese momento de dudas y consultas que hemos tenido hola buena buena tarda bueno agradeceros a Lorena y Carlas estas presentaciones sintéticas de estos temas que son tan complejos y que contribuyen a tener la idea más clara además estos dos puntos están incluidos en el orden del día de la asamblea 2021 que tenemos este sábado así que nada estos espacios de PAC espacio previo asamblea general son muy necesarios y gracias por clarificar estos temas por un lado la parte de rendición de cuentas del año anterior del 2020 y por otro lado la parte de aprobación del presupuesto 2021 solo quería enmarcar un poco a nivel de calendario bueno exponer que por un lado como consejo rector las primeras reuniones de inicio de curso que sería en septiembre es el momento a nivel de calendario que se define el plan de acción y que en ese plan de acción para la anualidad siguiente se recogen pues tanto los mandatos de la asamblea como las prioridades y líneas estratégicas que se han decidido en la asamblea anterior y que en base a esas prioridades mandatos mociones líneas de acción aprobadas en octubre se suele tener un esbozo del presupuesto y que como responsabilidad como consejo rector pues tenemos la responsabilidad de de ver que se dota de recursos con estas líneas estratégicas que nos fijamos evidentemente pues con con la con todo todo el conocimiento de la parte técnica en temas en estos conceptos que nos han explicado también como en temas de aprovisionamiento de energía que parte de futuros que parte de mercado diario pero pero sí también desde el consejo rector velando para que bueno para que se dote de recursos con aquellas prioridades que se fijan en la asamblea y y bueno y luego para finalmente tener aprobado el presupuesto del año siguiente antes de que acabe el año una de las por ejemplo una de las de las cuestiones que pasó este año fue precisamente la decisión de no subir tarifas como muy bien ha explicado Lorena y que también os transmitimos a las socias en su momento y y bueno evidentemente pues trabajamos codo a codo desde consejo rector y equipo técnico gerencia y las vocalías no sé si alguna compañera que bueno quiere añadir alguna cosa más pues gracias 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 Sara gracias por esta visión y bueno pues esperamos que esta sesión haya ayudado a resolver dudas a entender cada día mejor cómo cómo se organiza la actividad en la cooperativa y sería hasta aquí gracias Lorena Carlas gracias a todos gracias a todas y nada os empasamos a mañana habrá una hay una novedad mañana que este año podemos tenemos un espacio para conocer las candidatas candidaturas los candidatos candidatas a consejo rector y bueno candidatos en este este año tenemos ahí un tema perdón hay que visitarlo solo tenemos candidatos y bueno hay que trabajar pero sí que nos gustará mucho mañana tener la oportunidad de conocerlos de poder establecer una conversación ya aquí hay algunas de ellas de las personas que se han presentado que agradecemos ya de antelación y nada pues sería hasta aquí hasta seguimos y y bueno camino a la asamblea gracias gracias adiós adiós hasta luego gracias adiós gracias chao chao adiós que vaya bien chao chao adiós